1. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente es un gusto poder dirigirme a la comunidad empresarial de Argentina y de todo el mundo y comunidad directiva. Voy a presentarme porque quizá muchos de ustedes no me conozcan. Mi nombre es Gabriel Vázquez, soy contador público y licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Económicas, y hoy formo parte también de la facultad, soy el director del Departamento de Administración, y tenemos una escuela de negocios, la Escuela de Negocios Lomas, en la cual estamos haciendo relevamientos y estudios muy importantes sobre las mejores prácticas en el campo del management del mundo. Y bueno, una referencia para mí fundamental es consultar a distintos líderes de opinión de todo el mundo, y hoy tengo el placer de estar con un gran amigo, Alberto Levy, que bueno, muchos de ustedes, la mayoría lo conoce, es AVI para los amigos. Y AVI no necesitaría presentación, pero obviamente como esto lo están viendo en todo el mundo y muchas personas, AVI, me gustaría entonces que nos digas a todos quién es AVI Levy. Bueno, lo más importante es que soy el padre de Diego, Nando y Hanna Levy, y el abuelo de Ilan y Noam Levy, que están en Estados Unidos en pleno foco, por suerte está todo bien, estamos en cuarentena, hoy es 21, ¿no? Sí, creo que sí. No, 21 o 22 hoy, 22 me parece hoy, ¿no? De abril de 2020. Y bueno, soy Alberto Levy, soy Chief International Consulting Officer de SFAI, que es Santa Fe Associates International, que es una de las firmas profesionales, de servicios profesionales empresariales más grande del mundo, está entre las 20, entre las 16 primeras del foro de firmas, tenemos 75 países, unas 220 oficinas, y bueno, y mi especialidad es lo que se llama Dinámica Estratégica Operacional Recursiva. Esto lo voy a explicar ahora, que es una aproximación a lo estratégico en cuanto a su ejecutabilidad, su implementabilidad más que solamente a la formulación o el diseño de la estrategia. O sea, nos basamos en un proceso por medio del cual continuamente es recursivo la formulación con la implementación, o sea, la formulación tiene que tener en cuenta cuán ejecutiva, cuán ejecutable es la estrategia empresarial, en los dos grandes focos de estrategia empresarial, la estrategia de portafolio de negocios y la estrategia de cada negocio, esto lo vamos a ver en un minutito, pero además la clave es que mientras se está ejecutando, implementando la estrategia, esto debe estar produciendo un mecanismo de feedback continuo de mejora, superación, ajuste de los grandes lineamientos estratégicos, con lo cual la estrategia nunca es definitiva. Esto es un proceso que se llama técnicamente de incrementalismo lógico, la estrategia es la teoría que tiene la empresa de cómo hacer para lograr su finalidad última, es decir, la finalidad última es, si no, no es una empresa, crear valor por lo menos económico, ahora van a ver por qué digo económico, por lo menos económico, sostenible, asumiendo un riesgo aceptable. O sea, por lo menos, la finalidad última sería crear valor económico, sostenible, asumiendo un riesgo aceptable. Abby, realmente, perdón, porque ya me apasioné, ya con lo que hiciste de introducción, hay dos o tres tópicos que, bueno, yo más desde el llano te los comento y después vamos a, ya vas a andar pensando una pregunta que me parece que es clave, y que esto que lo están viendo muchos empresarios, muchos directivos, la gran pregunta es cómo los ayudamos, ¿no? ¿Cómo los ayudábamos hasta ayer? ¿Cómo los ayudamos hoy? ¿Y cómo lo vamos a ayudar mañana? Porque a mí me parece que en este ayer, hoy y mañana hay mucha tela para cortar, ¿no? Porque en el mundo, y esto está dirigido al mundo, los cambios son tremendos. Digamos, hoy estamos en el medio del cambio, ¿no? Es como que si estuviéramos yendo de Londres a París por el túnel, ¿viste? Salimos de Londres con un paisaje, nos metemos en el túnel y le aparecemos en París, ¿no? Pero antes te quería decir... Pero perdón, en lugar del final estamos en un océano absolutamente revuelto y tormentoso y turbulento, y eso es lo que te quiero contar, pero déjame que te quiero corregir el tema de crear valor económico solo. ¿Puede ser? Sí, sí, yo no dije crear valor solo, ¿eh? No, 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 pero yo quiero terminar el concepto de la plataforma y no solo sostenible. Claro, pues yo dije que es una restricción ontológica, es ser empresa, esto no es opcional, crear valor económico es sí o sí la finalidad última de una compañía, ya sea Evita o Roy o Retorno sobre Inversión o lo que fuera, pero eso es crear valor económico solo, sostenible. En cambio nosotros estamos sosteniendo el quíntuple balance, que es crear valor económico, social y ambiental, ese sería el famoso triple balance, pero nosotros tenemos un cuarto eje, que es que la empresa tiene que crear valor público, es una persona jurídica y por lo tanto tiene obligaciones jurídicas como por ejemplo pagar sueldos, pagar cargas sociales, pagar impuestos, pero un tema, un quinto eje crítico hoy es crear valor emocional y en momentos como estos de estar cruzando el océano en plena turbulencia, el punto de inflexión entre, yo siempre estoy diciendo estamos pasando de una humanidad a otra humanidad completamente distinta con otras entidades, otro relacionamiento entre las entidades, entonces la finalidad última ahora nosotros la estamos considerando crear valor sostenible, sustentable, no solo económico, económico, social, ambiental, público y emocional, asumiendo un riesgo aceptable, que es un tema absolutamente cultural y subjetivo, ¿qué es un riesgo aceptable? Absolutamente, absolutamente. Depende del decisor, ¿no estás de acuerdo? Exacto, mirá, me encantó porque todo el mundo habla del, obviamente, la triple línea de resultados, la triple voto online, y bueno, yo me considero un privilegiado porque tuve la oportunidad de dialogar con vos y vos ya me incluiste esas dos dimensiones antes del COVID, y en este momento del COVID, la dimensión pública y la dimensión emocional sobre todo es tremenda. El otro día, realmente, lo dije ante un grupo de directivos, porque dije, Alberto Levi, una vez más en la punta del viento. Me pareció extraordinario, Alberto, y yo sé que vos sos muy generoso y contás muchas cosas, pero también sé que tenés muy buen protocolo de trabajo, tenés como una metodología muy interesante, y hoy me prometiste contar más. Bueno, hoy te prometí que iba a contar la metodología, a contar el protocolo. El protocolo, lamentablemente, es una palabrita que hoy estamos escuchando para las cosas que nosotros la venimos usando como metodología, como sinónimo de lo que es DEOR, o sea, Dinámica Estratégica Operacional Recursiva, por lo que te contaba. Y bueno, entonces, si querés, empiezo a contarte los cinco pasos grandes. Absolutamente, buenísimo, buenísimo. Bueno, igual que entre nosotros esto. Sí, sí, no sale del mundo de la hispana. Si le ponemos sus títulos, también lo ven en Estados Unidos. No sale de acá. Sí, nosotros llegamos a todo el mundo con la red de SFAI, así que, bueno, pero... De cualquier manera, voy a contar porque creo que es fundamental que esto realmente el empresario se dé cuenta que existen estas cosas más en situaciones absolutamente de caos inimaginable, impredecible, inesperable, incognoscible, es una palabra que existe, como el que estamos viviendo. Realmente en la era del instante, en la era del desconocimiento, no me gustaría decirlo ahora, pero en muchos casos hasta ahora era la era del nihilismo, o sea, la era de la pérdida de valores, y creo que con esto que está pasando es un deber de la humanidad de recuperar los valores trascendentes, no te digo valores operacionales como que no son valores, son, digamos, criterios operacionales como innovar o trabajar en equipo. Estamos hablando de valores trascendentes, con lo cual me gustaría terminar cuando más o menos tengamos cerrado todo. Pero bueno, si querés empiezo a contar de los cinco grandes pasos, ¿te parece bien? Excelente, excelente, me encantó y, mirá, este trabajo para nosotros es muy importante porque vos hoy me preguntabas qué veníamos haciendo y, bueno, en la escuela de negocios y en la universidad, en la facultad, tenemos un instituto de management, estrategia y liderazgo, y bueno, la estrategia, sabés que nos apasiona, y a mí me gustó mucho tu concepción y cómo tomás el incrementalismo lógico, ¿no? A mí me gusta mucho el incrementalismo lógico, yo muchas veces suelo decir, ok, tenemos un plan y todo, bueno, vos sabés que yo soy muy español y a mí me sale el caminante no hay caminos, ese camino al andar, ¿no? Como método de aprendizaje. No tenés un plan, tenés plan de ganar, es otra cosa. Exactamente. Es una palabra que no existe, que es estrategización, pero que debe... Exactamente. Que vos sabés que en inglés, to strategize es un verbo, no tenemos ese verbo, fíjate, no tenemos traducción exacta de strategize, que es estrategizar, y para colmo, en el otro extremo, que es el más allá del control, más allá de rendir cuentas, es mucho más que eso, no tenemos traducción para una palabra clave que es accountability. En castellano. Absolutamente. Y bueno, y todo el proceso estratégico, si no termina en accountability, no me quiero ir al final del proceso, pero va a terminar con esto. Si no hay accountability de cada responsable, de cada acción... No hay nada, claro. No tenés forma de hacer la recursividad del incrementalismo lógico. Bueno, así que si querés, empiezo. Dale, adelante. ¿Vamos bien? Espectacular. Yo, disculpá, vos manejás los tiempos, si vos querés, interrumpimos algo, si no, no, pero... Por favor, vos interrumpís, no quiero que sea una conferencia, por favor. Estamos charlando, estoy contando por primera vez el protocolo, no lo puedo contar en profundidad, profundidad, porque... Estamos en una tertulia. Estamos en una tertulia. Estamos en una tertulia, porque si tuviera que contar todo el protocolo en detalle, cada herramienta para lograr esto, tardaríamos cinco días de charla. Así que empezamos. ¿Te parece bien? Dale. Absolutamente. Excelente. Bueno, entonces dijimos que sabemos que si tenemos una empresa, hoy muchas, cada vez más, no te digo todas, son la inmensa minoría, pero están creciendo, las que están considerando que la finalidad última, el propósito básico, matriz de una compañía, es de cualquier sector sector, después vamos a discutir el concepto de sector industrial o de sector económico, de cualquier nivel de desarrollo, a mí no me gusta decir empresas pymes o empresas grandes, las empresas no son pymes, están pymes, si son pymes, son cadáver, ni tampoco son grandes, si se creen que son grandes, cometen el tremendo pecado de la omnipotencia y la soberbia, que es lo peor que le puede pasar a una compañía, más si es exitosa. Entonces las empresas están pymes o están grandes. Es un proceso, un devenir, no es el ser, es el devenir, el hacerse. Y las empresas están haciendo, no son. Y hemos visto casos realmente espeluznantes, de desarrollos muy fuertes, de startups rapidísimos, que se transforman en unicornios, por ejemplo en la bolsa de Estados Unidos, campanita y de repente una empresa que empezó la metáfora de los dos chicos en el garage, ¡guau!, explota. Sí, trae bien. Y empresas que eran enormes y que no vieron venir que de cualquier otro lado se desarrollaba una competencia que no esperaban, sustitutiva, como por ejemplo le pasó a Blockbuster con Netflix. Y andás a ver qué le va a pasar a Netflix, y andás a ver qué le va a pasar al smartphone como instrumento satisfactor. ¿Qué va a reemplazar a un smartphone? No al modelo X, digamos de iPhone. No al genérico. No al modelo 20, al genérico. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a reemplazar a las turbinas de los aviones, de los jets? Y lo está pensando, por ejemplo, General Electric, que es uno de los principales proveedores, o Rolls-Royce, que es uno de los principales, no sé ahora si será Rolls-Royce, pero General Electric, sí, de las grandes compañías fabricantes de aviones como Boeing, Airbus, la francesa europea, o la brasilera, Embraer, que es un ejemplo. Pero entonces, empiezo. ¿Te parece bien? Sí, dale. El punto uno, entonces, estaba diciendo que hay que desafiar el tema de la concepción de sectores económicos verticales, como el de productos alimenticios, o el de productos farmacéuticos, o el de bienes, o el de máquinas, herramientas, o el de la cerámica, o el... hay que desafiar ese concepto, y nosotros adoptamos en SFAI un concepto que proviene de una excelente experta en estos temas, que está en la Universidad de Colombia, y es una de las mejores consultoras artesanales, individuales, que conocimos, que es Rita Gunter, que habla del concepto de arenas competitivas, una arena competitiva amplia, en donde varios sectores se entrelazan, se potencian, uno alimenta al otro, así en este modelo sistémico que estábamos hablando. Por ejemplo, digamos, el sector, el antiguo sector, que lo podemos llamar ya clúster, y no hay traducción, el ecosistema, o el mesosistema, ni macro ni micro, el mesosistema de las telecomunicaciones y la informática, la información y las telecomunicaciones, irradia una importante influencia, digamos, en el sistema salud, que irradia a su vez una importante, por supuesto, una importante influencia, digamos, en el subsistema médico-oncológico, que a su vez alimenta requerimientos al sistema de la información y las telecomunicaciones, y esto es, otra vez, recursividad. Y los humanos no estamos acostumbrados a pensar en estos términos. O sea, muchas veces... Claro, es un sistema, hay una interacción constante, hay una interrelación donde todos dependemos de todos. Esto es una interrelación de sistemas de sistemas. Sistemas de sistemas. Una arena competitiva en la que sistemas de sistemas se retroalimentan mutuamente y generan emergentes muy difíciles de prever. Con lo cual, otra vez, más allá de lo que nos está pasando en este momento, esto indica que si estás tomando decisiones en una empresa, seguramente no estás en la era del conocimiento. La humanidad puede estar en la era del conocimiento, pero vos y yo, cuanto más sabe la humanidad, es imposible seguir el tren ese de crecimiento, del conocimiento. Por lo tanto, cuanto más sabe la humanidad, más nos vamos separando de esa curva y vamos vos y yo, o la empresa cualquiera, entrando en la era del desconocimiento. Eso me pareció extraordinario, porque todo el mundo habla de la era del conocimiento y yo te escuché una vez a vos decir que era la era del desconocimiento. Y dije, ¿cuánta verdad y en esto? Claro, la humanidad puede estar entrando en la era del conocimiento, espero que rápidamente se conozca la curación o la vacuna con respecto a COVID-19 y que se transforme, como dicen unos amigos míos, Abel Tegli y otro grupo, se transforme en COVID-20. Pero bueno, no lo mezclemos con esto. Tratemos de no hablar hoy de lo de la pandemia, porque... Absolutamente. Ya te digo que tenemos que cuidarnos muchísimo. Estoy en casa hace más de un mes, encerrado, pero llega un punto que está afectando nuestras defensas psicosociales, este tema. Absolutamente. Hay que pensar en el día después, hay que pensar en que vamos a volver... Hay que cuidarse, pero tratar de también cuidarse emocionalmente con respecto a esto, porque hace muchísimo tiempo. Absolutamente. Bueno, entonces, el primer punto, el primer paso de la metodología es darnos cuenta que estamos en una arena competitiva amplia, y entonces darnos cuenta qué sectores de los antiguos, ya sean industriales o económicos, como se llamen, que incluye el sector financiero, en qué sectores se mueve nuestra empresa para lograr la finalidad última, que sería la creación de valor sostenible y sustentable, asumiendo un riesgo aceptable. Ese es el paso inicial que tenemos... Nosotros tenemos que decidirlo... Va, decidirlo. Ayudamos a la alta dirección, o sea, al top management de la empresa, que sería el CEO, el número uno, por ahí, si es una empresa muy grande, el board of directors, el presidente del board, el CEO, y todo lo que se llama la C-suite, la C-suite, el Chief Financial Officer, el Chief Marketing Officer, el Chief Manufacturing Officer, o sea, las grandes cabezas de las tradicionales áreas funcionales que hay que poner también en desafío. Correcto. Porque en lugar de management by functions, en lugar de gestión por funciones, hay que empezar a pensar en gestión por procesos. O sea, no process management, management by processes, gestión por procesos. O sea, lo que une las áreas verticales tradicionales horizontalmente. Esto es clave, pero eso va a ir en un paso muy posterior. Con lo cual, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Yo no quiero interrumpirte porque así seguís vos con la secuencia. Lo interesante es esta metodología que es casi una primicia. Bueno, entonces entramos en el punto dos. El primero es la arena. ¿Cuál es la arena? El punto dos es el análisis del macrosistema. Macrosistema. No solamente macroeconómico. Macrosistema. Que abarca lo económico, lo tecnológico, lo político, lo geopolítico, cada vez más a las empresas. Tiene que ver inclusive con las migraciones, con los acuerdos internacionales, de países, etc. Lo social, lo cultural, lo demográfico, bueno, lo tecnológico, no sé si lo dije. Lo comunicacional, o sea, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación social que impactan y producen cambios importantes en nuestros mapas mentales. Y lo legal, lo regulatorio, etc. Con lo cual, lo que tenemos que hacer en el primer paso es tratar de descubrir, de construir escenarios verosímiles de cómo nos imaginamos el futuro, de corto, mediano y largo plazo, de la compañía en esa arena en la que opera. Ahora, hay que aclarar... Pavada de desafío. ¿Quién construye hoy el escenario, no? Sí, está bien, pero si no construyes el escenario, ¿cómo sabes a dónde estás yendo? Absolutamente. Si no sabes a dónde vas... Absolutamente. Bueno, entonces acá viene otro tema que es importantísimo porque es un cambio de paradigma también. Hay que pasar de la concepción del análisis proyectivo, que por supuesto no alcanza, alcanza solo en lo táctico, es decir, el análisis del pasado, todo el análisis estadístico de cómo fue el ayer, ya que en función de cómo fue el ayer, extrapolar eso y decir, si esta es la nube de puntos, por ejemplo, de la rentabilidad histórica, o del Edita, o de la medida de resultados que vos quieras, histórica, por un análisis de regresión, entonces mañana va a estar acá, eso es una locura irresponsable. En el plan básico, lo estratégico. Entonces es al revés, tenés que traer el futuro al hoy. Sí, dificilísimo, pero entonces si no lo haces, estás a la deriva, sos un auge en la tormenta. Hay que tratar. Por supuesto no lo vas a saber con precisión, no lo vas a saber con probabilidades. Vos estamos hablando de escenarios posibles, no probables, pero ahora vamos a aclararlo esto. Pero deben ser verosímiles. Bueno, nos imaginamos, ¿cómo puede ser este mundo en donde nos movemos con esta empresa? Digamos, vamos a hacer alguna empresa, alguna fácil. Bueno, no es tan fácil, nada menos productos alimenticios. La gente piensa que las empresas de productos masivos son las más simples, y sin embargo, los fast-moving consumer goods, o sea, los bienes de consumo de alta rotación, fast-moving consumer goods, los bienes FMCG, bienes de consumo masivo, tienen muchísimas complicaciones que la gente ni se da cuenta. Quien sabe, es mucho más difícil vender, en muchos casos, una mayonesa que un ERP, que un enterprise resource planning, que un proceso importantísimo, digamos, de soporte informático. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ayudamos a la compañía, no lo podemos hacer nosotros, tenemos que hacerlo juntos, nosotros siempre decimos, pensamos juntos, hacemos juntos, logramos más. O sea, no podemos ser consultores en estrategia. Nosotros creemos que no existe un consultor en estrategia que te diga a vos, empresario, qué tenés que hacer, ya que no podemos conocer de tu negocio, y del negocio de Carlitos, y del negocio de María, y del negocio más que ellos. O sea, a no ser que, por ejemplo, estás en, digamos, en Oil & Gas, y entonces hay un experto internacional, mundial, que tiene 350 años propios de experiencia y de expertise, que es otra cosa. De experiencia, ojo, no sirve, en el momento de cambio. Experiencia puede ser que hiciste 50 años exactamente lo mismo. Expertices que te pudiste mover dentro de ese cauce, pero navegando, surfeando, olas tremendas. Y este tipo es un recontra súper experto en Oil & Gas, y entonces viene y te dice, bueno, no, mirá, sos esta compañía de este país, de cualquier país de los que estamos trabajando, de los 75 países, y te conviene hacer esto. Imagínate saber qué recomendarle a una empresa de Oil & Gas en 75 países, a través de 220 oficinas, en nuestro caso, es casi absolutamente imposible. Entonces lo que hacemos es ayudar a pensar aplicando el protocolo que te estoy empezando a contar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer el más probable, o sea, acuérdate que estamos inventando, construyendo, inventando, imaginando escenarios posibles verosímiles, creíbles, no probables. Pero hay algunos que podemos considerar el más probable. y entonces, ese es uno. Del más probable, tratamos de inventar, de construir, de imaginar el, digamos, el optimista. ¿Cómo sería un poco mejor el más probable? por lo tanto, también tenemos que hacer lo opuesto, imaginar el pesimista. Una cosa clave en momentos como este es imaginarnos con la alta dirección el escenario disruptivo, el que cambia el modelo de negocio completamente, y esto quiere decir que cambian los proveedores, cambia la tecnología, cambian los canales de distribución, cambia absolutamente todo, cambia las reglamentaciones que impactan legales, que impactan en el sector, cambia el consumo final, cambian las materias primas iniciales, cambia toda la cadena de valor, cambia el modelo de negocio, ese es el disruptivo. Te lo tenés que imaginar. Sí o sí, si no, sos un... Creo que hoy, creo que hoy todas las organizaciones vamos a tener que hacer eso, desde una facultad, desde nosotros como personas, y ni hablar, las empresas. Yo creo que esto ya es un must, es decir, ya deberíamos estar pensando en esto, en el escenario disruptivo. Escuchame, pensá que esto es un ejercicio, si querés, sí es un ejercicio teórico, vas a hacer una teoría de cómo crees que va a ser nada menos el mundo en el que te vas a mover, pero no podés por lo menos no tratar un día full time encerrarte con tu gente y tratar de imaginarte estos cuatro escenarios. Cuidado porque estamos tratando de imponer el concepto de Brief Consulting Center, Brief Consulting. Las empresas no tienen tiempo de procesos de consultoría eternos, esto tiene que ser contundente, rápido, esto un día, dos días de trabajar imaginándote cuáles son los escenarios verosímiles que podás estar en los que vas a vivir quien sabe mañana a mañana. dependiendo qué sector el horizonte de planeamiento el largo plazo podrá ser más tiempo más lejano pero si antes estábamos pensando estas cosas a tres y cinco años y algunos a más largo plazo quien sabe te tenés que tratar de imaginar eso pero hoy te tenés que imaginar cómo va a ser no el año que viene por ahí el mes que viene absolutamente pero eso no te exime de la obligación de tener que pensarlo ¿estás de acuerdo? Totalmente para mí digamos el pensamiento a nivel estratégico es vital es una de las herramientas claves del management y bueno en estos momentos obviamente el horizonte de planeamiento y de ese pensamiento estratégico se achicó y es tremendo y pulverizó valor yo creo que una de las cosas que vemos es que hay una gran destrucción de valor pero va a haber una gran construcción de valor el tema es cómo te apropiás cómo tratás de no perder valor y si perdiste algo de valor cómo te apropiás del valor que viene y eso es un ejercicio que empieza acá en el cerebro un ejercicio intelectual que es la estrategia imagínate la estrategia ahora vamos a llegar a ver qué es porque también es una palabra muy polisémica puede querer decir cosas como primera medida no es el plan para lograr objetivos no es eso acuérdate que dijimos la finalidad última es crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable bueno hablamos de escenarios y ahora tenemos que atacar a una a una institución empresarial que se puso de moda en los últimos dos o tres años y que nosotros creemos que es una sobresimplificación extremadamente reduccionista e irresponsable que es el concepto de DICA o BUCA DICA en inglés BUCA es volatility uncertainty complexity ambiguity en castellano volatilidad incertidumbre complejidad y ambigüedad se quedó corto se quedó corto nosotros a esto lo llamamos VIXA VIXA ahora te lo explico VIXA porque incluye para nosotros los siguientes ejes volatilidad o sea que cada vez las variables que te impactan en tu negocio por ahí son más esporádicas más entratáneas aparecen se van y aparecen de vuelta y aparecen otras o sea la volatilidad es la falta absoluta de la capacidad de poder aferrarte a estas son las variables que impactan en mi negocio en la arena en la que estoy volatilidad incertidumbre es no saber ni las variables ni los valores que pueden asumir esas variables por ejemplo lo más tradicional en nuestros países especialmente en Argentina y en varios también qué sé yo la tasa de cambio el índice de pobreza la inflación y otras variables también externas que te pueden afectar o internas incertidumbre se entiende ahora vamos por la B y por la I y por ahora vamos igual que antes pero nosotros sacamos la palabra complejidad porque estamos definiendo la complejidad con todo este Big Tapu y en vez de complejidad el tercer el tercer eje es el de la covariabilidad covariabilidad quiere decir como distintas variables que te impactan en tu arena en tu arena de actividad pueden variar juntas ya sea con covarianzas positivas o sea cuando una crece la otra crece o con covarianzas negativas una crece la otra decrece o sea cuáles son todas las variables que se juntan y te impactan el emergente de esas variables entonces volatilidad incertidumbre covariabilidad con lo cual entramos en la en la S de Big Safu que es simultaneidad que cada vez más estas variables te impactan juntas quien sabe otras acordate que antes dijimos volatilidad incertidumbre te impactan todas juntas claro yo estoy explicando cómo le ayudamos al empresario a aplicarlo esto absolutamente mucho expertise lo hicimos 150 millones de veces en todo en todo el mundo o sea esto está bien yo lo enseño en la Universidad de Buenos Aires y a veces me invitan a otras universidades de todos lados en España en toda América Latina pero pero esto lo aplicamos en las compañías y funciona funciona abre los mapos mentales porque tenés que ayudar a través de herramientas concretas para tratar esto ahora te estoy hablando a grandes rasgos para que sea bien cable la tierra esto es para lunes a la mañana esto es carne carne pura para el lunes a la mañana carne para morder esto es lunes mandy morning lunes a la mañana entonces volatilidad incertidumbre covariabilidad simultaneidad con lo cual llegamos a otra muy importante que es acople que queremos decir con acople queremos decir las posibles alianzas estratégicas que se produzcan en otros actores que puedan impactar en vos ya sea proveedores que se juntan que se fusionan mergers acquisitions o sea compras adquisiciones o distribuidores o competidores que se juntan o competidores que se juntan con empresas de otro sector y transforman el 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 sector en el que estás la arena en la que estás o sea es fundamental tener en cuenta los acoples posibles o sea las alianzas volatilidad incertidumbre covariabilidad simultaneidad acople y entramos en una que se va a entender muy fácil y es una palabra un término de von Clausewitz uno de los autores clásicos on war de la guerra de la guerra que es fricción o sea el nivel de fricción competitiva el nivel de rivalidad competitiva que implica lo que estamos viviendo en esta era del instante que ya venía en esto siendo la era del instante que se murieron las ventajas competitivas se murieron las capacidades distintivas cada vez más rápido cada vez más fuerte cada vez más fácil cada vez más barato te tratás de diferenciar ya sea para adentro para afuera en ventajas competitivas para afuera o en capacidades distintivas internas para adentro y te imitan te superan te reemplazan y acordate que te tenés que diferenciar o morir si sos uno más sos uno menos distinguite o extinguite lo malo que cada vez se tarde más temprano esto con todas las demás los demás ejes esto es agobiante esto es realmente gravísimo pero tremendamente importante tenerlo en cuenta entonces volatilidad incertidumbre covariabilidad simultaneidad acople fricción y por último urgencia tremendo cada vez estaré más temprano otra vez tenés que ser muy ágil hoy si no sos ágil fuiste no diga más la palabra adaptabilidad porque adaptarse es tarde adaptarse que es cambió algo el mundo cambió y vos te adaptaste esto es un enfoque mal visto del darwinismo empresarial no es la supervivencia del más fuerte te escuché el otro día disculpame la introducción porque escuché el otro día y siempre tengo el honor de escucharte a vos primero el tema creo que lo entendí bien de la prosilencia porque éramos resilientes y yo mismo valoro la resiliencia ¿no? pero la prosilencia hoy no te sirve sos resiliente llegaste tarde prosilencia claro esto es la complejidad que es VIXAFU volatilidad de incertidumbre covariabilidad lo repito 20 veces así queda simultaneidad acople fricción y urgencia esto constituye el concepto de complejidad en el que te tenés que mover con prosiliencia o sea resiliencia en ingeniería es por ejemplo apretás estrujás una pelota de tenis la soltás y recuperas su forma original esto sería un tema físico o en psicología yo no tengo tengo un doctorado en ciencias económicas un postdoctorado en ciencias económicas y tengo este doctor en psicología y máster en psicología cognitiva doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires y tengo una especialización de las dos cosas en Estados Unidos y cable a tierra a través de la certificación en Project Management te digo esto se fue el audio Alberto ¿perdón? estoy sin audio ¿estás sin audio? ahí volvió ahí volvió se había cortado el audio un minutito tuyo es eso ahí estamos ahí estamos perdón bueno entonces no olvídate de Vika Vixafu correcto suena raro bueno pero para ir más cable a tierra esto lo tratamos de bajar usando los 12 los 12 componentes del índice de competitividad del foro económico mundial esto lo usamos en esta empresa en esta arena en lugar de entender el índice de competitividad de Colombia de España de Alemania o de Argentina lo aplicás a la empresa estamos entendiendo en la arena esta en la que nos estamos moviendo en esta empresa los 12 componentes del índice de competitividad que usa el foro económico mundial para calcular el índice de los países nosotros lo tratamos de aplicar al mundo que vive en la empresa que estamos ayudando que son las instituciones la infraestructura la adopción de Information and Communication Technology de Tecnología de la Información y las Comunicaciones la 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 estabilidad macroeconómica la salud las habilidades el mercado de bienes el mercado de 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 trabajo laboral el el mercado financiero el tamaño del mercado por supuesto la envergadura y la tasa de crecimiento del mercado este el dinamismo empresarial para no decir la sofisticación empresarial como dice el índice técnicamente y la capacidad de investigación desarrollo innovación con lo cual esto es un análisis bastante completo de todo que ver con el afuera lo macro sistémico en donde se mueve la compañía lo malo que esto puede sonar teórico y al que le sonó teórico lo siento está en mal camino porque no hay más remedio que entender cómo nos imaginamos aunque sea a ciegas que va a ser el mundo en el cual vamos a vivir mañana a la mañana no puede ser que no nos damos cuenta de la importancia de esto ¿qué opinás Gaby? totalmente totalmente yo siempre pienso que deberíamos haber hecho hacer este ejercicio pero si hay alguien que no creyó ahora ya lo cree a la fuerza esto espero espero que llegue pero no hay más remedio que ver tratar de imaginar el macrosistema en el que se mueve la compañía dentro de la arena competitiva amplia en donde está tratando de crear su finalidad última que es valor sostenible y sustentable económico social ambiental público y emocional de tu gente asumiendo un riesgo aceptable el tema del riesgo es crítico si mirá Abby a mí me gusta mucho la metáfora y siempre digo con digamos con mucha humildad que soy gallego entonces me gustan las cosas bien simples y obviamente sé la connotación y la importancia del estudio hablar de la arena pero si me dejas usar el término arena hoy las arenas se nos están moviendo viste en la playa cuando se mueven los médanos que vos te levantás y había un médano y después desapareció yo no sé si sirve esa metáfora para ahora porque acá había valor y ahora no hay valor claro que esto es arena movedista lógico que sí por eso estamos usando ese término no sé si Rita lo usa con esta metáfora pero es así es tal cual pero bueno pero esto es esto es un ejercicio que no puede no hacer no puede no hacer cualquier empresa debe hacer absolutamente aunque sea un startup de dos personas de dos chicos o aunque sea la empresa más importante del mundo absolutamente como las grandes que sabemos Apple Google Amazon lo hacen ellas lo hacen bueno con lo cual ese sería el punto uno arena punto dos macro sistema y creo que ya me recorrí lo de macro sistema ya más o menos te lo conté con lo cual pasaríamos al meso sistema acordate que está lo macro lo micro y en el medio lo meso que es muy bueno destacar ese meso que muchos se lo olvidan bueno esto si fuera en economía sería macro economía micro economía y meso economía en meso economía yo me acuerdo que siempre el inolvidable profesor Julio Olivera de la Fundación de Ciencias Económicas director del Departamento de Economía cuando yo le contaba que estaba trabajando con los clústeres y los las cadenas de valores y los cruces entre cadenas de valor siempre me decía Levi usted lo que está haciendo es meso economía meso economía ahora estamos hablando de meso sistema no solo de economía exacto pero viste que es una gran olvidada la meso economía los mesos sistemas parece que no existiera y para mí es fundamental entender ese punto empresas actúan en mundos meso económicos impactados como muñecas rusas mamushkas micro economía meso economía macro economía ojo meso sistema pero micro sistema que es la empresa meso sistema que es lo que vamos a ver ahora y macro sistema que es lo que acabamos de ver recién perfecto perfecto ¿sigo? sí adelante espectacular no quiero ni robarte un minuto esto no tiene precio tiene mucho valor no para nada para nada si vos en algún momento querés hacer un pequeño corte y volver lo hacemos pero eso lo manejas vos no gracias no podemos hacer eso tenemos que seguir o vos querés hacer un pequeño corte no no seguimos por mí seguimos yo te aviso cualquier cosa no podemos vos tenés más aguante que yo no podemos hacer ningún corte porque lamentablemente voy a tener tengo otra actividad tenemos que tenemos que tratar adelante bueno entonces en el plano de meso sistema están las cadenas de valor digamos por ejemplo la cadena de valor que va desde las materias primas iniciales los productos absolutamente básicos como por ejemplo la cadena de valor de valor del cerámico que es una que trabajé en Ecuador y en Venezuela hace muchos años cuando todavía no era la Venezuela actual que va desde las minas de silicio y creo que hasta el despato hasta mosaicos azulejos en el en la punta de la construcción o en la punta artesanal bueno mosaicos azulejos o sanitarios y en la punta artesanal todo lo que tiene en la punta de arte lo que tiene que ver con las porcelanas en todos los artículos como jarrones me acuerdo que había no me acuerdo si era en Cuenca en Ecuador o si creo que era en Cuenca que había un tremendo artista que hacía jarrones que le vendía a la universidad en ese momento creo que la universidad de Oxford de Inglaterra 500 mil dólares cada cada jarrón esta es la cadena de valor por ejemplo o si no la cadena de valor vitivinícola que va desde los insumos iniciales hasta la botella de vino Cabernet Sauvignon o Malbec distribuido en las góndolas de Nueva York por ejemplo de las cadenas de supermercados o los liquor stores o blooming de los department stores donde va a comprar mi nuera que vive ahí Yanina y compra una botella por ejemplo de vino de origen que fuera me sale el argentino y disculpame el chauvinismo una botella de Cabernet Sauvignon o de Malbec que es la estrategia de Argentina o de Malbec bueno pero las cadenas de valor no alcanzan tenemos que estar pensando en clusters como le gusta decir a Marcelo Lizondo que es un gran amigo mío un gran experto en comercio internacional en América Latina los ecos 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 ecosistemas pero esto de los clusters tiene que ver con todos los actores que pueden impactar en tu negocio todos los actores por ejemplo en el cluster vitivinícola vamos al argentino esto tiene que ver con por supuesto las bodegas los viñedos los fabricantes de por ejemplo fertilizadores del terreno los fabricantes de alambre para las alambradas de los viñedos los 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 fabricantes de antiparasitarios los fabricantes de 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 toneles como se dice de los barriles los barriles las cristalerías los fabricantes de corcho los fabricantes del alambrecito con el cual se rodea el corcho el aluminio no sé si es el aluminio que la energía iría también la energía la energía por supuesto el INTI que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina el INTA que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Wines of Argentina que es una una compañía dedicada a la promoción de vinos de Argentina qué sé yo el Departamento de Bromatología del del no sé si hoy está localizado en el en el Ministerio de la Producción o no sé dónde está localizado bueno por supuesto los competidores directos los competidores indirectos como por ejemplo la cerveza que te impacta en el vino absolutamente bueno es decir todos los actores que puedan tener algo que ver con tu con tu negocio central que por ejemplo digamos que es vivo o cerámico o computadores o smartphones o o vasos o libros o veladores o lámparas o alfombras sillones lo que fuera lo que fuera ventanas aberturas lo que se te ocurra tenés que entender cómo es el clúster lo malo es que te quedas corto también porque está el concepto de metaclusters en el plano del mesosistema en el que trabaja tu compañía dada la arena en la que compite están los clústers y los metaclusters en el mesosistema hay metaclusters o sea clústers de clústers ¿me explico? Sí, sí mirá me sale hoy pensá si yo fuera pensá si yo fuera una empresa yo pensaría si estoy en lo que es supuestamente que soy un banco tradicional Banco Galicia Banco Santander tengo un lío bárbaro porque ahí se me mezcla todo me aparece la tecnología tengo un lío además pensá que los bancos están en todos los clústers claro claro las compañías de seguros están en todos los clústers claro pero vos pensás que cuando estás hablando del clúster vitivinícola a seguir con este ejemplo no nos hagamos fama de borrachos pero no podés evitar pensar en el clúster de la alimentación en general absolutamente o sea tenés que pensar con una visión más amplia más sistémica menos miope menos miope en todos los clústers en donde puede haber algún impacto positivo negativo intermedio en tu negocio totalmente con lo cual acá además hay recursividad entre los clústers que dijimos que uno se incluye al otro y además hay convergencia cada vez convergen más porque la tecnología converge cada vez más y acá entonces estamos hablando de que tenés que tener en cuenta el riesgo de todas las decisiones que podés estar tomando para llegar a la finalidad a la finalidad última de creación de valor sostenible y sustentable se viene a un riesgo aceptable el riesgo y la trascendencia de cada de cada variable que analizaste ¿se entendió? excelente excelente bueno pero entonces acá tenés que ver el nivel de rivalidad el poder de negociación de los proveedores el poder de negociación de los compradores Michael Porter dice del cliente pero nosotros diferenciamos esto es un porter ampliado esto es un porter ampliado un porter muy ampliado que es abrir canal de consumidor final él dice cliente o cliente final y ese cliente final pensá que la gente habla de B2B o B2C business to business o business to consumer las empresas que son B2B y las empresas que son business to consumer las empresas que le venden a empresas que trabajan con clientes finales empresarios o las empresas que trabajan con clientes finales consumidores finales Claudia pero oíme pero se olvidan de B2T ¿qué es B2T? business to trade o sea del negocio a Carrefour o sea de la empresa a los distribuidores de electrodomésticos si es un producto electrodoméstico o una computadora o un smartphone o sea el cliente intermediario claro tenés que pensar no solamente en B2B B2C sino también en B2T pero aparte tenés que estar pensando en dada todo ese ese espectro espectro perdón de cadena de valor de clúster de meta clúster este tema de la recursividad de la convergencia y dada tu empresa tenés compatibilidad entre la tecnología requerida por eso que se está desarrollando en los distintos escenarios y la tecnología que querés perdón que tenés lo digo porque lo dije medio borroso dada la tecnología que requiere esto que estamos hablando para operar en el mercado digamos nuevo vitivinícola o de los smartphones y la tecnología que vos tenés es compatible match hace matching entre lo que se requiere y lo que tenés pero además la compatibilidad cultural y este es un tema crítico las empresas tienen una determinada morfología como decimos nosotros producto mercado hay hay empresas que están en mercados tierra que se mueven poquito y que son muy concretas como por ejemplo una siderurgia que por ahí no cambia mucho fuerte problemática industrial poca problemática comercial marketinera etc todo lo contrario hay empresas que la morfología producto mercado nosotros llamamos empresas morfología tipo aire o sea pues más lo simbólico por ejemplo qué sé yo shampoo cosmética femenina a pesar de que tienen muchísimas complicaciones hay otras que son morfología de producto mercado agua o sea tierra aire agua que es agua y los commodities viste que casi no son aprehensibles se te va por las manos como si fuera el agua productos con muy poca diferenciación pero siempre siempre todo es diferenciable pero mercados más simples tanto en lo industrial como en lo comercial como en lo financiero como en lo tecnológico pero está la morfología producto de mercado tipo fuego o sea que es mucho de todo fuerte mucho fuerte de todo y más y más y cada vez más rápido cada vez más big safu o sea volatilidad incertidumbre co variabilidad simultaneidad acople fricción y urgencia y entonces en ese momento bueno además las alianzas que puede haber en 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 ese en ese plano mesoeconómico y acá hay un tema gravísimo 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 que los contadores no sabemos contar y que tenemos que aprender a evaluar que son los intangibles lo que Marce lo incorporo los intangibles como por ejemplo la marca el sentido de pertenencia de tu gente el tiempo como recurso intangible el tiempo disponible como recurso intangible el crédito la credibilidad en sentido amplio la información el conocimiento el know-how nada menos el terrible tremendo otro intangible la estabilidad la estabilidad es un intangible que no sea la complejidad tan alta el VIXAFU que no sea demasiado exacerbado es un recurso intangible que tenés que aprovechar tenés que aprovecharlo estás en un en un entorno un poco más tranquilo y no me hables de océanos azules que me da un ataque pero ahora ahora si querés ahora si querés hablamos de eso que los intangibles tienen más valor que lo tangible cada vez por lejos valor y los contadores no sabíamos evaluarlo ahora tenemos que arreglarnos porque si no no podés evaluar una empresa absolutamente pues entonces dijimos la marca la mística el tiempo el crédito la información el conocimiento la estabilidad para poder planificar un poco con un poquito de más tranquilidad ojo con este que te voy a decir este intangible es crítico el acople entre las áreas internas de la compañía en lugar de los estancos de síndrome palomar de paredes o muros que separan áreas losas que separan niveles síndrome palomar que eso sería es el producto de una organización muy organizada valga la redundancia organizar es separar hace falta de organicidad que es el intangible no de organización organicidad es lograr este acople otro intangible la capacidad de maniobra la capacidad que tenés de aplicar la flexibilidad o la plasticidad poder aplicarla y un intangible que nosotros consideramos importantísimo por eso necesitamos toda esta incorporación de lo psicológico también que nosotros llamamos factor Lamed factor Lamed quiere decir es un intangible importantísimo la capacidad que tiene un grupo imagínate en un directorio de realmente discutir sostener sus posiciones a muerte cuando estás discutiendo en el momento de pensamiento divergente para tratar de llegar después a converger y el factor Lamed quiere decir la capacidad que tiene ese grupo humano dirigente quien sabe la coalición gobernante o más abajo si es un tema menos estratégico de poder llegar a confluir a converger y decir bueno este es el camino y inmediatamente las divergencias quedan afuera desaparecen puede ser que no se olviden pero el que no estuvo de acuerdo con ese camino a seguir igual trata de que la visión hacia donde ir sea comprendida compartida y comprometida eso es una empresa de hoy en día evolucionada desde el punto de vista de dinámica estratégica operacional recursiva con lo cual esto sería el plano meso económico que termina con una mala noticia que es se acabó el FODA Gaby Gabriel querido profesor Vázquez ha muerto el FODA gracias a Dios de nada grave pero se murió el FODA o el DOFA como dicen en Colombia el que era FODA fortalezas oportunidades debilidades y amenazas el tema es a esta altura deberías haber definido objetivos estratégicos más o menos todavía en el plano del mesosistema tenés que estar ayudando a la empresa a decidir bueno tu finalidad última es crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable ¿en qué negocios? dijimos que estamos en la arena de digamos productos alimenticios en qué negocios qué líneas qué categorías vas a tener ahora grandes rasgos porque después va a llegar el momento de tener que corroborar si tienen que ser estos y cómo tienen que ser las inversiones en definitiva estrategias e inversiones y análisis de riesgos ¿vamos bien? Hola Gabriel ¿me escuchás? Sí perfecto ¿me escuchás? yo te escucho bárbaro ah bueno perfecto bueno te decía fortaleza de las oportunidades de debilidad y amenazas cuidado acá el planteo nuestro es que una fortaleza no es una fortaleza per se una fortaleza es una fortaleza según según qué y según cuáles son tus aspiraciones o sea cuáles son tus objetivos una fortaleza per se no tiene sentido una fortaleza es una fortaleza de tu empresa en la arena en la que te mueves para crear valor sostenible y sustentable subiendo un riesgo aceptable de acuerdo al objetivo que tenés y entonces déjame que te diga cuáles son para nosotros las únicas dos decisiones estratégicas la final y la última es crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable ¿en qué negocios? primera decisión estratégica o sea cuál es tu estrategia de portafolio portafolio por ejemplo en la arena de los productos alimenticios para hacerlo fácil o de los productos de TIC de tecnología de información de las comunicaciones ¿en qué portafolio? primera parte de lo estratégico estrategia de portafolio y la otra es la estrategia competitiva de cada negocio o sea por qué vos que va a tener que ver con la diferenciación entonces una fortaleza es una fortaleza esto es por negocio no es por la empresa completa es decir la empresa para este negocio por ejemplo de chocolate dentro de la empresa de productos alimenticios esta es una fortaleza para lograr los objetivos que tiene para el negocio de chocolate esta es una oportunidad según cuál es el objetivo de este negocio de chocolate de la empresa de productos alimenticios esta es una o sea fortaleza oportunidad esta es una debilidad según los objetivos la aspiración que tiene que lograr en esta en este negocio de chocolate esta empresa de productos alimenticios o esta es una amenaza para lograr los objetivos de esta empresa en el negocio de chocolate en el en el sector o en la arena de productos alimenticios claro es clave el objetivo y la aspiración que tiene la empresa la aspiración vos no podés hablar de foda sin primero la aspiración pero además las empresas están hartas de los análisis de los diagnósticos y no queremos hacerles más diagnósticos sin cable a tierra y entonces falta en vez de de foda le ponemos una adelante lo hago para vos una adelante y le tengo que poner una R al final a fodar no foda o sea resultados que quiere decir detectaste una fortaleza que iniciativas podés generar en esta compañía en el negocio de chocolate que iniciativas podés generar para consolidar esta fortaleza que iniciativas o sea para lograr resultados una vez que implementaste esa iniciativa dada una oportunidad e iniciativas para lograr resultados podés aprovechar en el negocio chocolate consolidar fortalezas aprovechar oportunidades detectada una debilidad que iniciativas para lograr resultados tenés que implementar para superar debilidades aprovechar oportunidades consolidar fortalezas superar debilidades y dada una amenaza al negocio que tenés de chocolate en esta empresa de productos alimenticios qué resultados en función de las iniciativas que generes para que no sea solo un diagnóstico qué resultados podés generar para neutralizar amenazas consolidar fortalezas aprovechar oportunidades superar debilidades neutralizar amenazas resultados afodar terminó terminó el foda así como terminó el vika en el plano macrosistémico en el metasistema terminó afoda ahora es afodar perfecto 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 estamos terminando no sé por cuánto tiempo iremos pero ya estamos terminando perfecto adelante adelante con lo cual llegamos con lo cual llegamos al plano microsistema que es la empresa la empresa el mesosistema que son los clusters y los metaclusters y el macrosistema que es los grandes escenarios lo económico lo tecnológico lo social lo ambiental lo político lo geopolítico lo demográfico ya lo dijimos perfecto metasistema perdón macrosistema mesosistema y vamos a la empresa a la empresa y entonces primero que todo te cuento que nosotros vemos a la empresa como cinco ejes la empresa esta de productos alimenticios tiene cinco ejes que son la estrategia que ya dijimos las dos grandes decisiones estratégicas que son estrategia de portafolio estrategia competitiva de cada elemento del portafolio de cada por ejemplo chocolate o conservas o harinas o caramelos estrategia cuáles son las creencias la cultura interna que después vamos a profundizar un poquito sobre este tema porque hay mucho bla bla las capacidades distintivas que tenés como recursos internos que son clave de diferenciación en qué te diferencias en las capacidades distintivas estrategia creencias capacidades distintivas las ventajas competitivas que tenés en el mercado en la arquitectura mental del canal y del consumidor final ojo business to trade business to consumer o business to business si es una empresa de productos industriales y cuáles son los procesos estrategia creencias capacidades ventajas o sea capacidades distintivas ventajas competitivas procesos y los procesos son todos los procesos que ya sabemos el proceso de fabricar el proceso de vender el proceso de diseñar el proceso de controlar el proceso de logística el proceso financiero los procesos que son cross que son cross management by processes no management by functions o sea el acople entre funciones esto es crítico para la implementación de la estrategia para que la estrategia sea ejecutable no podés no pensar en funciones pero también tenés que pensar en el acople entre las funciones no podés tirar el organigrama no tires el organigrama a pesar de que ya la concepción del organigrama tradicional pero no me voy a meter en eso estaba bastante en duda y bastante demostrado que funcionan otro tipo de diseños organizacionales pero no nos metamos en eso pero tenés que pensar en los procesos que unen cross y entonces los acá tenés que decidir ya dijimos que la estrategia de portafolios es en qué negocios estás pero en cada negocio tenés que tener tres grandes condiciones para que ese negocio sea viable si no ese negocio se muere por ejemplo chocolate yo iría más abajo iría a stock keeping units a SKU pero a líneas dentro de chocolate podés tener 20 líneas diferentes pero hagámoslo fácil chocolate primero tenés que tener ventajas competitivas del lado de la demás en la arquitectura ambiental del consumidor me faltan unos 15 minutos sí sí perfecto perfecto tenés que tener capacidades distintivas del lado interno o sea qué sabés como empresa qué sabés obtenés mejor que nadie también hay diferenciación interna en el negocio de chocolate por más que el consumidor final no lo vea por ejemplo uno de los temas críticos en productos de consumo masivo de alta rotación fast moving consumer goods FMCGs es la accesibilidad que tiene un determinado producto en cualquier lado o sea Claudia quiere que tal marca de chocolate por ejemplo Bonobon poder encontrarlo no en los kiojos en los almacenes en la tintorería en la lavandería en la librería en la biblioteca pública quiere encontrar eso es accesibilidad que es una ventaja competitiva que Claudia espera de por ejemplo un chocolate pero esto del lado de las capacidades distintivas implica una capacidad logística de stocks de transporte de capilaridad de distribución feroz enorme es una distintiva Claudia no está pensando en eso quien sabe el trade si ve eso pero no Claudia Claudia lo que quiere es hace así encontrar un Bonobon hace así como Coca-Cola como Coca-Cola al alcance al alcance de la mano Coca-Cola One Arms Reach to Desire a un brazo de distancia del deseo decía Coca-Cola cuando yo era como 30 años de cosas para Coca-Cola en América Latina One Arms Reach to Desire tiene que estar como máximo a un brazo de distancia del deseo pero esto pasa también con los celulares y esto pasa con absolutamente todo la accesibilidad la facilidad de acceso con lo cual esto es la estrategia competitiva y acá te tenés que fijar objetivos pero ah capacidad distintiva ventaja competitiva es si falta el tercer componente que son las barreras barreras de protección barreras de protección contra la imitación que te imite un competidor que ya está barreras de ingreso a otros competidores que vengan a hacer exactamente lo mismo que tu chocolate barreras de 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 productos de competidores indirectos o sea cosas que compitan contra el chocolate que puede ser cualquier otra otro producto gratificante como el chocolate y nutritivo como el chocolate y productos sustitutos cuidado con esto porque esto es lo que nos da pánico que las empresas no piensan que cosa me puede reemplazar mi negocio o sea que cosa puede reemplazar la turina de los aviones que cosa puede reemplazar a los smartphones que cosa puede reemplazar a el alquiler de videos y Blockbuster no se dio cuenta y apareció Netflix que cosa va a reemplazar a Netflix estará pensando a Netflix con lo cual esta es la estrategia competitiva los tres grandes componentes de la estrategia competitiva ventaja competitiva del lado de la demanda capacidades distintivas del lado de la oferta y barreras de protección con lo cual vamos a la estrategia de portafolio el portafolio será la cartera de todas estas estrategias competitivas en realidad el portafolio es un portafolio no de negocios es un portafolio de conflictos competitivos ¿estás de acuerdo? si, si totalmente el mercado es un conflicto claro cada negocio es un conflicto competitivo nos gusta o no nos gusta entonces dado la cartera que tenés ¿cuáles son los objetivos estratégicos del portafolio? y estos son básicamente siete posibles ¿qué son? para cada negocio construir agresivamente o sea invertir acordate que estrategias inversiones y análisis de riesgo invertir agresivamente poniéndole mucho para crecer mantener agresivamente poniéndole mucho para mantener para proteger o dijimos construir agresivamente quien sabe tenés que reformular antes de construir agresivamente que es algo antes de mantener agresivamente dijimos construir agresivamente que es invertir agresivamente como está el negocio o reformular ventajas competitivas capacidades distintivas barreras y después construir agresivamente lo que habíamos dicho antes que me adelanté pero quería juntar reformular y construir agresivamente con puro construir agresivamente sin reformular ahora sí mantener agresivamente mantener selectivamente el cuarto construir agresivamente o invertir agresivamente reformular y construir agresivamente construir mantener agresivamente mantener selectivamente quiere decir y quien sabe no tengo tantas variedades de líneas de chocolate y tantos mercados geográficos o tantos segmentos de mercados diferentes servidos tengo algunos y en esos invierto pero selectivamente no en todos de todos y ahora vienen las malas noticias cuando ya el negocio se está cayendo cuando no sirve y te vas a ir pero eso lo podés hacer sacar las inversiones que tenés en chocolate o selectivamente de a poquito para no irte como un elefante de un bazar o transferir agresivamente mucho más rápido o contundente hoy desconecto desinvertir los objetivos de la estrategia de portafolio pueden ser y esto lo tenés que trabajar con la compañía con un montón de tecnología que tenemos para ayudar al empresario a resolver esto lo hicimos 7 mil millones de veces construir agresivamente reformular y construir agresivamente mantener agresivamente mantener selectivamente transferir selectivamente transferir agresivamente desinvertir entonces en definitiva acá estás terminando los objetivos estratégicos estás definiendo los objetivos estratégicos esto por supuesto tiene este es el centro de lo que se llama gobernanza crítico la gobernanza es los procesos superiores de dirección de la compañía como 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 asume este proceso como como propio y como como junta todas las áreas funcionales las áreas de negocios diferentes las áreas de soporte como lo junta como un sistema en donde se logra el óptimo acople entre estrategia creencias o sea la cultura interna ahora me voy a detener un minutito en cultura interna capacidades distintivas ventajas competitivas y procesos la cultura para decirlo rapidísimo es la matriz relacional de tu gente que es racional y emocional matriz relacional racional y emocional basada en pedidos y promesas mutuas en el marco de valores virtudes y creencias eso es lo que entendemos nosotros por la cultura interna de esta compañía de productos alimenticios que está operando y que estamos analizando y estamos ayudando estoy terminando perfecto perfecto bueno pero en todo este tema hay un un componente extremadamente muy muy importante que es el análisis de riesgo en todos los casos tenés que estar haciendo análisis de riesgo absolutamente en todos los casos tenés que estar haciendo un análisis de riesgo esto es absolutamente fundamental y acá tu cultura menos mal que la acabo de definir puede pasar que imagínate que es una persona imagínate persona por persona cada uno de nosotros tenemos una determinada actitud ante el riesgo esto es crítico correcto totalmente tener una una fuerte aversión al riesgo no meterme en chocolatería es arriesgadísimo yo no me meto ni loco cómo voy a competir en el mercado internacional con esto o podés tener una propensión muy fuerte al riesgo que es sos mucho más agresivo digamos mucho más jugador mucho más timbero y entonces estás más del lado de la agresividad de la y ahí hay un componente más allá de que el análisis es racional hay un fuerte componente emocional esto es absolutamente subjetivo emocional ojo por favor es inseparable la razón de la emoción por eso te digo que la cultura es una matriz racional y emocional emocional ¿qué pasa? pero acá viene yo estaba hablando de gobernanza ¿qué pasa si uno de los directores ve al negocio de la chocolatería como un negocio de altísimo riesgo y otro director lo ve como un negocio que no tiene ningún riesgo que vale la pena jugarse que vale la pena arriesgar lo que sea con tal de tratar de conquistar esto esto puede generar un conflicto de gobernanza un conflicto de la coalición gobernante muy importante es muy normal que pase esto Alberto quienes actuamos en directorio te digo que pasa y en la grande y en la familiar ni te cuento en la familiar más todavía ¿no te parece que no pasen las grandes corporaciones en el home office que se pueden estar matando? y acá viene lo de factor Lamed o sea totalmente la capacidad que tiene el grupo de a pesar de estas diferencias por ejemplo con respecto al riesgo alinearse es una palabra medio dura porque me suena a hacer la fila para ir al colegio tomen distancia pero converger hacia una visión comprendida compartida y comprometida y bajo bajo y termino bajo y termino cuando tenés los objetivos estratégicos definidos en el plano de microsistema ya estás para la ejecución y estoy terminando cuando estás para la ejecución tenés que definir objetivos operacionales que son objetivos que las áreas deciden entre sí para lograr los 5 7 10 objetivos como máximo estratégicos que le ayudaste a la alta dirección a la gobernanza al top management o al dueño si es una chica una empresa que está pyme le ayudaste a decidir o sea operacionales liga entre las distintas áreas de la compañía para qué tienen qué tienen que hacer en conjunto con una especie de cross action necesito mejor esta cosa para yo poder esto definidos estos objetivos cómo se juntan las áreas las distintas áreas y los distintos niveles para lograr los objetivos estratégicos esos son ejes operacionales objetivos operacionales a los cuales también le tenés que hacer el análisis a FODAR dadas esas aspiraciones fortaleza oportunidades de habilidades se amenaza resultados y acá lo que aplicamos es una tecnología me falta dos minutos que llamamos cross action que es cómo entendemos a cada unidad decisoria cada pedacito de cada función de la compañía cada unidad digamos dentro del área de finanzas no contabilidad proveedores internacionales o proveedores locales ese nivel de detalle y cruzamos todas las áreas con todas las áreas y detectamos áreas de mejora en un proceso de mejora continua que sería una especie de CAISEN que no termina nunca de mejora continua ¿para qué? para lograr los objetivos operacionales pero para eso tenés que definir qué tiene que lograr cada una de esas unidades y ahí van los indicadores clave de desempeño o los KPIs 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 y Performance Indicators con lo cual bajaste ya a metas tácticas objetivos estratégicos objetivos operacionales metas tácticas con lo cual ya estás en condiciones de con todas las iniciativas que surgieron en todo este cascadeo generar una oficina de gestión de proyectos de aquellos proyectos que decide la compañía implementar o sea una PMO una Project Management Office que es la que va a encargarse reportando la muy alta dirección porque esta es una es una PMO estratégica que en realidad la llamamos UAPE Unidad de Apoyo al Planeamiento Estratégico y que alimenta al número uno y que está controlando la ejecutabilidad pero que además control de ejecución control de ejecución y control del aprendizaje o sea cuando te está demostrando el intento de ejecución que la cosa no va que tenés que controlar pero entonces esto es un tremendo tema de liderazgo entonces hay un liderazgo estratégico en el plano de los objetivos estratégicos hay un liderazgo operacional en el plano de mandos medios etcétera cuando se juntan como para lograr los objetivos estratégicos acuérdate que el liderazgo a diferencia de 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 conducción es que el liderazgo te lo otorgan de abajo para arriba correcto autoridad se otorga de arriba para abajo pero el liderazgo te lo ganás por la confianza que lográs en tu gente para para determinada misión ante determinada circunstancia liderazgo estratégico liderazgo operacional liderazgo táctico pero recién dijimos pero si hay que corregir entonces hay un liderazgo fundamental que es el liderazgo de la recursividad del aprendizaje o sea la capacidad de liderar los procesos de ajuste y quien sabe de cambio radical de la estrategia y yo creo esto podría ser si no no te hago la pregunta si la figura del chief strategy officer tiene lugar acá o como lo ves vos si pero el chief strategy officer no es el que el que formula y control de estrategia es el que coordina a toda la compañía para que pase todo este proceso ahora cuidado entonces dijimos arena macrosistema mesosistema microsistema ejecución y vuelta recursividad la ejecución realimenta el microsistema retroalimenta y corrige eso corrige el mesosistema retroalimenta y ve diferente los clusters las cadenas de valor los metaclusters el riesgo los acoples y corrige tu visión de los escenarios acordate que empezaste con una invención escenarios creíbles verosímiles no hay otra manera bueno esto que te conté en una hora tiene muchas es una es una mochila es una una caja de herramientas que no tengo tiempo de contártelo así en tan poco tiempo pero cada uno de estos eslabones tiene una metodología específica para ayudar a la compañía a que no sea teórico es decir a que sea conceptual teórico en el buen sentido en el buen sentido y no peyorativo pero que sea cable a tierra y eso es lo que lo hace eso es lo que lo hace contundente para las compañías esto lo hicimos siete millones de veces hace cuarenta años que hacemos esto bueno yo me incorporé en SFAI el año pasado pero vengo haciendo esto hace cuarenta años y me incorporé porque acoplo con todo el resto de las prácticas que realmente tiene SFAI que son espectaculares un nivel de calidad altísimo y un nivel de proactividad de prosiliencia muy pero muy fuerte y un nivel de profesionalismo y un nivel de transparencia muy pero muy fuerte y no estoy haciendo publicidad estoy contando lo que estoy viviendo realmente bueno hacerme preguntas no si yo te conozco bueno hace cuatro décadas y me consta primero bueno la gran evolución que fue teniendo porque fuiste incorporando cosas muy muy interesantes y a mí se me ocurre como un disparador tratando de interpretar al que está del otro lado escuchándonos o escuchándote a vos mejor dicho porque vos sos el que estás obviamente liderando este proceso porque estás contando una metodología que para mí es extraordinaria si yo quiero aplicar esto mañana y necesito digamos como que que tiempo tengo que establecer lo hago en una semana lo hago en un mes en un día puedo necesito un poco más como quiero aplicarlo el lunes Alberto hoy es miércoles pero yo ya estoy mirá me gustaría charlar y el lunes lo quiero hacer yo te dije consulting center me gustó eso me gustó porque hoy hoy el tiempo vale y lo ágil necesitamos una metodología ágil yo como empresario y a mí cuando hablamos yo necesito agilidad agilidad bueno para eso el tema la respuesta que te tengo que dar es depende depende la cantidad de esos que tenés depende la cantidad de localizaciones geográficas diferentes que tenés en tu compañía pensá que puede ser una multilatina o una multinacional o una global o puede ser una que está en un proceso de crecimiento de un startup depende la cantidad dijimos de gente de productos de negocios de localizaciones geográficas depende la cantidad de competidores en todo este análisis porque puede ser que con un competidor la realidad es una cosa y con otro competidor la realidad es otra si es una compañía multinacional puede pasar una cosa en un mercado y otra cosa en otro con lo cual esto depende pero lo que nosotros tratamos es de que todo sea lo más rápido posible instalar la tecnología en lo que vos llamás lo que se llama Chief Strategy Officer pero que nosotros lo transformamos en la UAPE la Unidad de Apoyo Previamente Estrategico y si está en la posición del Chief Strategy Officer lo que hace es manejar la UAPE la Unidad de Apoyo Previamente Estrategico porque tiene que reportar tiene que reportar al número uno al Chief Executive al alumno lo más es que yo no soy de usar el Chief Strategy Officer yo la bibliografía lo toma a mí me parece que vos sabés que hay funciones que yo no las puedo ver personalizar yo las veo en equipos entonces me parece que este gran desafío de la estrategia es el número uno la C-suite con el directorio o sea yo quiero comprometer a la gobernanza porque si no si no tengo ese poder político no lo voy a poder hacer entonces yo para mí este tema claro bueno pero ojo no alcanza sin eso es una condición necesaria pero no suficiente claro pero necesito implementar ojo los mandos medios la clave la clave la clave que pasa con los mandos medios en las organizaciones medianas no te digo monstruo si si lejos de la idea lejos de la acción exactamente lo que le piden los de arriba solo se lo pueden dar los de abajo lo que le piden los de abajo solo se lo pueden dar los de arriba y para colmo todas las palabritas y más en un momento como este todas las palabritas en inglés que muchas no tienen traducción right sizing outsourcing delayering reengineering todo es como hago para que no estés más entonces que tiene pánico entonces tenés que involucrarnos tenés que comprometer tenés que lograr el compromiso no comprometerlo eso es es un enfoque es un enfoque paradojal pensar que podés yo quiero que te comprometas eso no existe quiero que me quieras vos lo decías a tu mujer quiero que me quieras te mata la risa te hace querer ¿qué quiere decir? quiero que me quieras quiero que me atires a un alumno entonces no, no, no es cosa loco y hay gente que lo dice por favor bueno pero todo esto está basado en un tremendo foco en el respeto irrestricto por tu gente y más en un momento en donde muchas empresas van a lamentablemente tener que reformular sus estructuras pero depende depende con qué actitud ética moral y de valores trascendentes lo hacen es que hablamos hoy de intangibles y no sería que tal vez el intangible a largo plazo de mayor valor es tu gente pero no te cabe ninguna duda nuestro presidente Alfredo Spilsinger siempre dice la organización la empresa es una intelegia no existe la empresa existe la gente relacionada entre sí persiguiendo objetivos comunes qué es la empresa las paredes la chimenea yo nunca me voy a olvidar una vez cuando estudiaba en Estados Unidos en ese momento a mí no me gusta decir recursos humanos no yo tampoco bueno pero no sé si te conté alguna vez esta anécdota yo estaba estudiando era chico la primera vez en Estados Unidos y el profesor de tenemos que cortar ya hicimos cualquier cantidad de horas es impresionante vos manejás el tema yo lo disfruto yo lo disfruto el profesor digamos tampoco me gusta decir talento porque el que no es un genio se tiene que ir bueno digamos el profesor de recursos humanos genio absoluto Isaac Adises este nos dice bueno hoy tenemos una clase afuera de la facultad entonces nos dice bueno nos vamos a encontrar en el en el campus en tal lugar en tal área a las 7 de la tarde que ya era eso era en Harvard en Harvard eso no todavía eso era antes era esto es era en UCLA que estuve haciendo primero esto fue una primera ida mía a estudiar métodos cuantitativos estadística matemática investigación operativa aplicado al análisis de la demanda la gente pensaba que eso era marketing pero era esto fue una especialización de un año y medio y en una combinación entre UCLA la universidad de California de California Berkeley y Columbia bueno y entonces vamos a ese lugar a encontrarnos y hay un ómnibus esperando nosotros no sabíamos dónde íbamos entonces nos subimos al ómnibus seríamos unos 60 y empieza a agarrar una ruta noche imagínate 45 minutos no sabíamos a dónde íbamos hasta que vemos que estamos llegando y se ve un letrero enorme que decía Ford en una planta de Ford de los autos una planta de montaje entonces llegamos nos hace bajar entramos la planta estaba en ese momento parada porque no había turno noche y nos hace caminar hasta el centro de la nave que era qué sé yo 200 metros 300 metros de largo viste las cadenas de imagínate los tacos de las chicas porque como no sabían a dónde íbamos íbamos a una fiesta a dónde íbamos bueno imagínate caminando hasta el centro siguiéndolo al teacher nos paramos en la mitad imagínate poca luz y el tipo dice no people no Ford no hay gente no hay Ford exactamente y no la clase y nos fuimos nunca me lo olvidé de mi vida excelente excelente ejemplo excelente ejemplo y mirá que ahí tenés digamos líneas de montaje y tenés determinadas actividades que hoy pueden llegar a ocuparse por robots digamos pero los robots no tienen alma los robots no consumen pero cada vez vamos más a las organizaciones del conocimiento qué pasa en una empresa como Accenture qué pasa si no va nadie no van las personas a trabajar cuánto vale Accenture con esto de los robots quisiste acordar a dónde queda todo lo nuevo lo de Big Data lo de inteligencia artificial ¿no? artificial a dónde queda en qué plano lo de Business Intelligence Analytics lo de Internet of Things presente porque mucha gente se estará preguntando eso a ver qué me dice Alberto está en el plano micro sistema y está en el plano mesosistema pero por supuesto también influido por el macrosistema porque tiene que ver ahí en el macrosistema tenés las variables tecnológicas etcétera que impactan en la posibilidad que tenga tu empresa de tener acceso a todos estos nuevos instrumentos esenciales que son Big Data Data Mining inteligencia artificial bueno Design Thinking ¿qué es Design Thinking? el análisis completo de la cadena de valor desde ventajas competitivas en Claudia como consumidor final hasta capacidades distintivas del productor de los productos iniciales de las materias primas iniciales de tu famoso chocolate totalmente el agricultor de cacao en Brasil o en Colombia Design Thinking es hacer participar a todos los miembros en el diseño todas estas cosas están en el plano microsistema y mesosistema están no se puede olvidar porque te hablé de muchas cosas blandas pero tenés que tener en cuenta todo esto no podés estar muy mal de la cabeza si no tenés en cuenta todo esto no totalmente tiene que estar todo integrado es un sistema en definitiva son muchos sistemas ¿no? diría claro son muñecas rusas mamushkas de sistemas sí 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 tremendo 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 y bueno Alberto realmente hemos creo que repasado todo la verdad que creo que es un aporte muy valioso para todos los que lo están viendo por lo menos lo fue para mí en el Instituto de Management Estrategia y Liderazgo el email de Lomas de la Escuela de Negocios y la Facultad me parece que vamos a tener un muy lindo material para analizar con un conjunto de directivos empresarios y también en el mundo fundamentalmente de los negocios ¿no? y yo me atrevo a salir de los negocios si bien la palabra negocio yo la interpreto como muy amplia a veces las personas hay quienes no le gustan los negocios para mí todo es negocio pero vamos a decir en el mundo las organizaciones yo creo que esto es aplicable a cualquier tipo de organización para mí el management como tecnología no a ver yo suelo bueno vos sabés que soy muy muy futbolero soy hincha de Racing y hoy Racing tiene una gestión extraordinaria y porque aplica management porque Racing tiene técnicas empresarias y casualmente tenemos muy buenas técnicas empresarias está bien el club y logramos resultados deportivos con lo cual realmente el management para mí es una herramienta tremenda yo creo en la gestión de toda la vida y bueno creo que hoy nos has dado un instrumento de gestión ¿no? creemos una cosa porque si vos me permitís esto me lo vas a mandar esta charla y nosotros se lo vamos a mandar a todo habla hispana y Racing que por ahí es un club de fútbol ¿cómo? es un club de fútbol explica que Racing es un club de fútbol ah sí bueno sí tengo que explicar sí Racing es mi pasión mi pasión y bueno mi otra pasión también soy del Madrid ¿viste? para despuntar mi doble nacionalidad pero bueno ojo yo no tengo nacionalidad española yo tengo pasaporte español así que yo también ahí somos paisanos somos paisanos yo tengo las dos nacionalidades qué lindo yo también y bueno creo que hiciste también un aporte ya que tomás España bueno yo trabajé mucho en empresas norteamericanas que me dieron mucho me nutrieron mucho pero vos sabés que me encanta también el management español a mí me parece que España ha dado cosas muy importantes me gustó mucho bueno desde el comienzo el IES hoy tenés ESADE el IE pero realmente me gusta el nivel de management español así que si hay gente viendo de España mi respeto y mi admiración también a ellos pero bueno Alberto vos sos un exponente de habla hispana extraordinario y realmente todo este material que hemos recibido espero ojalá podamos hacer otro Alberto a lo mejor tocar algún tópico que vos quieras o ir abriendo la caja de esta metodología eso lo manejas vos pero no quiero de alguna manera abusar de la confianza que tenemos pero bueno por ahí te comprometo a que hagamos otro contacto cuando vos desees más allá de los contactos informales que tenemos y de las reuniones que solemos participar juntos pero bueno me parece que este es un medio extraordinario como para poder difundir conocimientos y fundamentalmente conocimientos que tienen que ver con la aplicación porque obviamente esto es una metodología que tiene una aplicación concreta porque estás hablando de obviamente de una dirección estratégica y operativa pasás a la operación que es lo que te acordás hace muchos años uno hablaba de la formulación y después lo implementamos los libros tenían 20 capítulos de formulación y uno de implementación y la verdad que al menos es 50-50 y yo siempre digo que prefiero una estrategia no tan bien pero excelentemente implementada para mí la ejecución el poner en acción la estrategia es clave y en esto me parece que hoy nos diste muchos elementos como para pensar en esos temas mirá todo lo que podamos colaborar vosotros especialmente Alfredo nuestro presidente es parte es miembro de la Academy of Complex Sciences que está centralizada en Italia el presidente es italiano entonces ahora está ahí y va rotando pero una de las pasiones que tenemos todos los miembros de SFAI es realmente colaborar con el mundo universitario con el mundo académico porque nos importa muchísimo lo que está nada menos creando lo que está dedicando al mundo académico es lo más importante que tenemos que la gente así que contá con nosotros puede ser que necesites algún experto nuestro en otro tema o puede ser inclusive que podamos hacer una reunión con Alfredo nuestro presidente o con Pablo Fudim que es el experto nuestro en gobernanza en riesgo excelente ese tema gobernanza yo creo que es un tema así como el que vos planteaste es clave yo creo que la gobernanza y ahí ya otra vez retomo el tema de las organizaciones no pensar solo en los formatos tradicionales de las empresas yo creo que todas las organizaciones me parece que tenemos una crisis de gobernanza en el mundo no me refiero a los países solamente en general las organizaciones estamos con un problema de gobernanza y me parece que obviamente yo soy los que pienso que los consejos de administración los directorios en Argentina pero me gusta la palabra consejo de administración española o los boros de directos de Estados Unidos me parece que tienen que agregar valor a las organizaciones me parece que es un desperdicio me parece que los directorios no están cumpliendo la función que le dieran y esto está desde una empresa familiar hasta un club deportivo hasta si querés el país interpretando el poder legislativo como el directorio hasta obviamente las compañías grandes nos estamos perdiendo mucho valor los problemas son muy complejos ya el CEO no puede armar la estrategia tampoco el team directivo puede armar la estrategia porque tiene que conducir el día a día está necesitando esa gobernanza clave que agregue valor y que trabajen en equipo y como vos decís que haya esa cohesión donde discutimos nos matamos adentro pero para afuera vamos muy unidos no sé si compartís todo esto porque vos sos el que sabés esto es lo que vos estás diciendo pero pensá que nosotros lo aplicamos no solamente en empresas sino que lo hemos aplicado en ONGs en organizaciones no fundamentales excelente en municipios en regiones en clusters así que esto es aplicable absolutamente como vos decís lo de los clusters es fundamental yo pienso en la riqueza que tiene nuestro país en España hay cosas que me gustan en algunas regiones que trabajan muy bien lo regional a mí me parece que Argentina y Latinoamérica pero obviamente conozco más a Argentina tiene una oportunidad de desarrollo de cluster tremendo donde lo público es fundamental donde el municipio es fundamental porque si el municipio ya no empieza bien ese cluster no va a poder funcionar bien no sé si opinas pero el aspecto gubernamental acá se une lo nacional lo provincial lo municipal fundamental es el desarrollo territorial sin esta concepción de cadenas de valor y clusters el desarrollo el desarrollo territorial depende de eso y lamentablemente bueno vos hablaste de la creación de valor yo voy a poner eso en un término que a lo mejor determinadas personas que no son del mundo de los negocios lo van a palpar es creación de valores creación de riqueza estamos creando riqueza de bienestar en definitiva la capacidad de creación de riqueza es enorme pero no lo estamos haciendo y por eso tenemos pueblos pobres tenemos riqueza pero no somos capaces de crearla y entonces tenemos pueblos pobres que en definitiva todo lo que hacemos en management creo que es para en mi opinión para mejorar la calidad de vida de las personas porque el centro es la persona los medios serán las organizaciones con las cuales cumplimos esos fines pero el fin último me parece que es el bienestar de cada una de las personas no sé si lo compartís Absolutamente la última es People come first People come first No people, no for Exactamente Creo, no me acuerdo cuántas horas capaz que no existe más esa planta capaz que la mudaron capaz que pero ese tema fue inolvidable Gabriel te agradezco muchísimo esto que organizaste No, yo te agradezco a vos para nosotros yo creo que para toda la comunidad empresaria para la comunidad directiva es extraordinario y bueno también lo comparto con la parte de la comunidad académica la escuela de negocios porque bueno nuestra escuela de negocios está muy enfocada al empresario y no solamente a la gran corporación sino a todo tipo de empresarios a ese startup a la PyME así que para nosotros nosotros estamos muy enfocados a la acción vos conocés la escuela nos conocés y la verdad que para nosotros no debía haber diferencia entre la adentro y la afuera donde la adentro es la universidad y la afuera es la empresa o la organización cuanto más juntos estemos mejor por eso nuestra vocación de estar llegando a los directivos a los empresarios y por qué no al mundo político o a un intendente esto lo puede estar escuchando un intendente yo he tenido a veces la oportunidad de conversar con intendentes de la zona y sin prejuicio lo hago y no me importa el color político muchos de ellos ¿sabés que te escuchan? yo tengo esa opinión de que va a haber un recambio y esto son semillas que un día nos vamos a despertar y vamos a encontrar que muchas comunidades van a crecer a aprender a generar valor yo soy optimista por naturaleza no me voy a rendir nunca en esto un guerrero batallador en eso moriré pero voy a pensar en optimista voy a pensar que mañana es mejor como dice el flaco espineta digamos que también me gusta mucho te agradezco que me autorizaste a grabar pero si ya nos estamos despidiendo yo voy a cortar la grabación te parece bien y si querés nos quedamos pero yo corto la grabación mía yo quiero agradecerte Alberto te agradezco antes que cortes te agradezco mucho en nombre de todo la grabación mía te agradezco que me autorizaste a grabar la corto ya termino así que me despido te agradezco mucho y ahora seguimos si querés un minutito nosotros dos pero bueno esta invitación fue un honor ya sabés que cada vez que voy a tu universidad querida de Lomas de Zamora yo me siento en casa a pesar de mi alma mater es la uva la Universidad de Buenos Aires pero me siento en casa así que corto yo la grabación y te agradezco con toda mi alma pero vos quedate quedate un minutito que charlamos